Un grupo de vecinos de Tierra Prometida manifestó su preocupación por cambios que aparentemente se están dando en las obras del proyecto de bono comunal que se ejecuta en esta comunidad de Pérez Celedón. Indicaron que hay algunas vías que no están quedando con los anchos que se indican en los planos. Por ejemplo, en uno de los puntos más angosos, según los planos que tienen, debe quedar de 7 metros, pero según las mediciones de ellos serían de 4 metros, lo cual hace que el acceso no sea sencillo. Se nota, ustedes lo están viendo, que aquí de cerca a cerca son 10 metros y la calle, según nos dicen, va a quedar de calle con cordón y caño de 4.20, que es en realidad muy pequeña. Si hay espacio, ¿por qué tienen que hacer tan reducidas las calles? Precisamente por eso es el malestar también, porque la asociación de desarrollo, en una reunión en la que yo fui, el presidente dijo que ya no se metía en nada de esto. Entonces nos tocará a nosotros que... ¿Y los otros miembros de la asociación? Los miembros, le invité a otro miembro también, al vicepresidente, y esto no apareció tampoco. Y la secretaria tampoco apareció, entonces toca a nosotros luchar por esto, entonces. ¿Han elevado el caso? ¿Se han reunido con la empresa constructora, con el ingeniero, con la fundación? No, hasta el momento no. Lo que yo he tratado yo de hacer es buscar cómo ir uniendo cabos para poner una denuncia o tener uno con qué defenderse, digamos. Por lo menos que las calles queden bien, digamos, que queden del tamaño que nos dicen los planos. Porque me imagino yo que desde que llegaron aquí a tomar las medidas de esto, para un proyecto tienen que llevar las medidas con exactitud. Y por qué ahora habiendo tanto espacio, por qué vienen tan reducidas. O sea, no le doy yo porque entonces no tendría ningún sentido. En la parte de abajo del barrio, donde por la última parada el bus, las calles igual están siendo alteradas conforme a los planos porque allá están quedando con 4 metros 20. Entonces, es preocupante porque, digamos, si tiene que entrar una ambulancia, si se topan con el bus, no pasan dos carros de frente. Entonces, es preocupante porque aquí entra el servicio de bus, entra el servicio de recolección de basura. Entonces, es preocupante para nosotros como comunidad. Sí, ahí ya tienen lo que es preparado para chorrear el cordón de caño. Y entonces, después de eso, lo que viene es el asfalto. Y es preocupante porque, si eso lo chorrean, ya quedaría así. Y es demasiado angosto lo que queda de calle. Entonces, nos preocupa porque, si lo chorrean, ya nos veríamos obligados a que se quede así el proyecto. Sí, bastante. Y no solo yo, mucha gente, la mayoría, ahí está muy desconforme con el trabajo que están realizando. Vemos que, de verdad, es demasiado angosto las calles y ya hay, este, aquí entran muchos carros, carros grandes, camiones que entran a dejar materiales y todo eso. Y si hubieran emergencias de un incendio o algo, sería un problema, un caos. Y también tenemos un problema bastante en el bajo, yo soy del bajo también, frente a ese muro que hicieron, este, ahí el, el tubo grande de la salida de, de agua. Ese tubo fue aterrado. No le dejaron la salida donde tiene que desembocar el agua. Ese tubo está aterrado. Y hay otros problemas ahí que dejaron más abajo una salida que si en el invierno esa quebrada se sale, ahí se lleva, se le mete a un montón de personas en las viviendas. Sobre el tema, buscamos la posición de la empresa donde el ingeniero a cargo, Mauricio Villarevia, explicó que por las dimensiones del derecho de vía en el proyecto se tienen diferentes en las calles. Hay tramos de 10 metros, otros de 8 metros y medio y las más estrechas de 7 metros. En esas dimensiones se tienen que incluir toda la estructura. Esos derechos de vía contempla toda la estructura de la calle como tal. ¿Y a qué me refiero con la estructura de calle? Contempla lo que es en sí el pavimento, el cordón y caño, o bueno, cordón y caño que lleva a ambos lados del pavimento, que nos sirve como estructura de confinamiento. Y además tenemos aceras. El caso específico de las quejas que tenemos en la calle La Tamalera, que es la calle avenida basada del proyecto. Y en calle U, las calles miden el derecho de vía, miden 7 metros, que es lo que se está construyendo. Si nos vamos al detalle de planos y todo, podemos ver que la superficie de pavimento básicamente son 4 metros 20 centímetros de ancho se tiene. Aparte de eso, tenemos cordón y caño a ambos lados, que el cordón y caño mide 65 centímetros. Y tenemos una zona verde de 30 centímetros y la acera de metro 20 para cumplir con la ley 7600. En sí eso corresponde a los 7 metros, que es lo que se está construyendo en el proyecto. En el caso de la Fundación Costa Rica-Canadá, ente ejecutor del proyecto, Mauricio Alvarado, gerente de negocios, explicó que Tierra Prometida ya tiene un ancho de calles desde hace muchos años. Que en este proyecto no se construyen calles nuevas, sino lo que buscan es mejorar las condiciones de las vías. Como parte del proceso, la Fundación realiza inspecciones semanales para garantizar que se cumpla con la normativa costarricense y en los documentos del proyecto. Ha habido un proceso de diseño inicialmente, lo cual la Fundación contrató hace ya algunos años. Hay una empresa responsable del diseño y hay otra empresa que es la responsable de la construcción. Las obras de construcción que están siendo ejecutadas en este momento y se apegan en su totalidad a lo establecido en todos los documentos constructivos. Entiéndose planos, especificaciones, presupuesto y etc. Con esto quiero decir que las calles van a quedar en el ancho que siempre han estado y de acuerdo con el diseño. Muy posiblemente lo que ha ocurrido es que algunas personas no entendieron que el ancho total de vía incorpora la calzada, es decir, por donde efectivamente pasan los cabros más, por donde caño, más aceras, dependiendo de las condiciones que hay. Ese ancho total, que es el ancho de vía, es normalmente de 7 metros, de 11 en otras comunidades, pero la vialidad efectiva se reduce por cuanto la del ancho de vía, según establece la normativa costarricense, tiene que proveer de estas otras áreas, salvo que sea imposible físicamente ejecutar. En la Municipalidad de Pérez Celedón trabajan como visores de este proyecto, hacen monitoreo de diferentes obras y se entregó hace unos días un informe a la Fundación, donde dan una serie de detalles muy técnicos y algunas recomendaciones. Una serie de aspectos, le puedo adelantar que son unos 7, 8 puntos muy técnicos ya de tipo ingeniería, a ver, tiene que ver con el tratamiento de los materiales, tiene que ver con el tema de ciertos anchos, con lo que es en sí la forma en la cual se trabaja, pero como le digo, es adelantar a lo que es eso que hemos presentado, porque en este caso la potestad de monitoreo del contratista es la Fundación, y nosotros simplemente aportamos esas observaciones. ¿Ya se entregó? Así es, ya fue del conocimiento, ya está en la esfera administrativa superior por parte hacia la Fundación Costa Rica-Canadá y esperemos la respuesta y la visita a campo por parte de la Gerencia General de la Fundación Costa Rica-Canadá. Sobre esta denuncia planteada también buscamos la posición de la Asociación de Desarrollo Integral, que nos indicó que el martes 14 de febrero a las 6 de la tarde se realizará una reunión en la escuela para aclarar dudas a la comunidad sobre este proyecto. Gracias por ver el video.